Yo le sapeo, yo le sapeo Ten cuidado No, no, no Ten cuidado aquí Aquí está la Sky Aquí está la Sky Aquí está la Sky Un enemigo sigue No, tira que tira Soy Envy Dios Envy Un enemigo ¡Aaay! 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 Bien, bien Una exposición ahí que empecé todo Hablando rapidísimo y yo me díga que iba haciéndole de mi calme Voy a revisar eso ahorita ¡Torre está abajo! ¡Mierda, cambie! ¡Todo se puede lograr! ¡Dolar a 6 mil! ¡Dolar a 6 mil! ¡No! ¿Qué motivación es esa? ¡Para mí sí! ¡Jajaja! ¡Ay, severote mazo! ¡Yo les digo una cosa! ¡Dolar a 6 mil! ¡Eso es inmediatamente Onlyfans, weón! ¡Eeh! 60 a la Sage No se cura ¡En el sitio! ¡En el sitio! ¡Con la pared! ¡Tiro Q! ¡Tiro Q! ¡En el portal! ¡Para que entre rápido! ¡Flashao! ¡Flashao! ¡Pégale, pégale! ¡Oh! ¡Ahí no! ¡Side, side! ¡Nooo! ¡Último jugador en pie! ¡Noooo! ¡Nooo! ¡Noooo! ¡Pieches! ¡Nooo! 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 Se atrancó en el murito Se atrancó en el murito ¡Destruyeron mi correda! Ay, cu** Oiga, la Sky quedó, ah, que la soplen un poquito y se muere Eliminé a Sage Ahí otro, ahí otro Ese es calmado Epa, yo estoy baiteando Pa' que lo mates tú Y el Spike está en B Ese está en B ¡No! Porque ellos salieron corriendo Lo de platillo No entraron Toda la esperanza Queda tu y Lucho Y confiamos No Pero guarda con skin Guarda con skin Una mejor tía y beso vea Colocando boss alaron Colocando granados de enjambre Ahora es B Largo de B Carajo Otra vez B Arcade Main de B Atravesando Atravesando Cuidado Lucho que te pueden devolver para allá Hola, madaf*** No, fue puta Se tepeó uno para donde estás tú Lucho Ok, ahí está el chamber Lucho, ahí está el chamber Eso por ahí Maldita 92 Ah, siempre le pego en las patas ¿Qué pasó? Mira Pongo ulti Tico de ulti Tico de ulti Perfecto Último jugador en pie No presión Está el largo, el largo Está el largo, el largo No presión Corre 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 Si le dio 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 Ah, 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 ah Por el honor Randy Por el honor No, está calcula a stram fuerte automática ah voy 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 no mueras ¡Adiós! Ya me vieron A mitad ¡Túnel, túnel! ¡Túnel de ATO! ¡Aquí! ¡Cúbreme! ¡Te tengo, te tengo! ¡Oh, esa areta! A ver, a ver, mira el lucho que estaba ¡Ahí me asusto! Tengo tu rastro ¡Ah! ¡Ten cuidado aquí! Nos también hay largas ¡División completada! ¿Dónde está? Por el muro acá ¡Rotale el charro! ¡Derivenlos! Están matando pases ¡El miedo no ciega! ¡Facilísimo! Papi, ahorita que le gané muñe Ahorita que le gané muñe ¡No! ¡Míralo ahí, míralo ahí! ¡Aaah! 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 ¡Murió el equipo muy rápido! ¡Aaah! 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 ¡Seguro! ¡Pero detiene el chupachú! ¡Detiene el chupachú! ¡Detiene el chupachú! ¡Míralo ahí está esto! ¡Corre! ¡Aaah! ¡No! ¡Uy! ¡No alcancé! ¡Pero sí está en torre ahí como loca! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Mite! ¡Yo le sapeo, yo le sapeo! ¡Yo! ¡Ten cuidado! ¡No! 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 ¡Ten cuidado aquí! ¡Aquí está la Sky! ¡Aquí está la Sky! ¡Aquí está la Sky! ¡Volví! ¡What the fuck! Entran tres. Esa no se la cree como me pega eso. Ahora damos la hitbox esta malucha. No, pero es que... Ese no me lo podía pegar así. ¡Volví! Ya están en Silvio. Spike plantada. ¡Aquí está ahí! Los encontraré. ¡Volvívenlo! ¡Último jugador en pie! Silvio, la seis. Tunel Astral Fonix. Venga, viene. No, eso es mala mía. Yo tenía para matarlo. Lucho, usted y yo curí más acá, hermano. ¿Tenemos con qué? Platillo, platillo. Arenas. ¡No! Oye, esa hija puta Sky como hace para matarnos así de rápido. Perro dos en uno. Y lo mato y la relojó. Cuarenta, tenés. Me lo pelee y baila. ¡Corre! Vamos a cagar. Cincuenta, tenés. Lo rompieron, lo rompieron. Lo curan, lo curan. Perro. Eso va a ser otra vez. Siempre van a estar besando. ¡Castruyeron mi carreta! Platillo, platillo, platillo. Esa, esa, esa. Roten los DB. Entra uno, platillo. Dos. ¿Qué por qué? O sea, ¿por qué se tiró dos flashes directamente? Eh, no sé. A mí también ahorita me tiró dos flashes a la cara. Chetos, chetos. Último jugador en pie. ¿Qué? Uy. Reventó esta bola. ¡Ah, mira, besando! No, no veo. Ven a venir. Ya, ven a venir. No. Son las que salen Se acabaron la broma Se acabaron full Aguante equipo Nos atraparemos Llego por atrás para el chumper Ay me mata Ahí arriba ¿Alguien más? Están rotando Se cargando 40 o no Ahí Ahí Chess Portal cerrado Paso corriendo Te va a subir y... Último jugador en pie Para pegarle al aim go Me encontraron mi trampa Ya hay uno por allá atrás Como al socialismo Como al socialismo Está en tunel Skype Me has visto en modo Killer pero a veces Soy la remarca O me topo con ellas Ok Yo hoy estoy en uno de esos días Me ha ido re mal hoy Está en A Está en A Yo hoy estoy en uno de esos días En los que Vieron su render Que me dio Te puse lucho Te puse lucho Yo estoy jugando En paz tranquilo No hay necesidad Enclarece żżżWżżż Tengo Tu rango Entran Entran Póra de sarg ¿Van a entrar a las? ¿Van a entrar a las? ¡No! 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 El 1, el 1 y el 2 está a un dólar, el Outlast 2, pero me compré solamente el 1 para... Ahí está. Colocando granada de enjambre. No, maldita. Colocando granada de enjambre. ¡Bien! ¡Bien! ¡División completada! ¡Bien! ¡Bien! Último jugador en pie. ¡Bien! Un poco ulti, espérame. Cinco segundos entramos Están en vida, están en vida El humo Un enemigo sigue en pie Plantalo Lucho Ten cuidado Esta higua puta siempre sabe como tirar esos poderes de mierda Cantina ahí pepe Malparia Cantina Este es el cheezy Sí, sí, papá Un enemigo sigue en pie Último jugador en pie ¿Dónde está ese jareverga? Sitio, sitio, sitio a la izquierda Está rompiendo Bajo, bajo Coge la bandera Coge la bandera No, claro no Lo encontraré Coge a dos Esperemos, esperemos La última Están rota Están alejándote Están ahí Bien Hay otro ahí Atrapó a tres Tengo un spike Arcade, arcade, arcade Spike plantado Muy bien Muy bien Sí, sí Las calles están en la torre de B Ya, perdón Nah, yo me piro de acá Unos, equipo Aterravesando ¿La retarda? Adiós Sí Colocando un sentinela Sube, sube, Lucho La Sky llega por la base de ellos En base de Jalaska Tengo tu rastro No asesinarán a mis aliados Revió Madera creada Mierda Puta La Sage lleva Muy bien Uy, buenísima Cantina, cantina Uy, Envy Por Dios, Envy Un enemigo sigue en pie Ten cuidado aquí Buenísimo Bien hecho Dale, tenemos la pela Papi, si el detalle era que yo plantara Sí, total Total Yo no he visto que más mensajes pusieron Silencio Caminando Vamos Vamos para allá Te vas a volver El solito. Haz lo mejor. Planta al Spike. Inicia la cuenca regresiva. Corroca abajo. Spike plantado. Atravesando. Colocando manata de enjambre. Recargando. Bueno, ahora lobo como un loco. En esta parte, recibanse. Ten cuidado aquí. Todo por la antena. Un enemigo sigue en pie. Perra de mierda. Ten cuidado aquí. Buena. Ay, perdón, Lucho. Perdón. Ok, voy con ulti. Voy con ulti. Están en... Yo me encargo. Están allá arriba. Ten portal cerrado. Aquí. Las existen. Ahí donde señalé, donde señalé. Siempre. Aquí. Y también está la sky a la derecha. Miren, miren. Les muestro cómo se entra en esta monda. Torre, torre. Torre canto. Tien segundos. Se acabaron las bromas. Están muertos. Hora de saltar. Podrías que lo mataron por la palma. Recargando. Último jugador en pie. Quedan diez segundos. Derecha. Nt, Nt. Muerte súbita. Muerte súbita. Pidan ayuda y la recibirán. Bueno, muchachos. La hora de la verdad. ¿Qué les parece si nos vamos por atrás? Por la antena. Yo siempre veo la antena descubierta. Siempre la he visto descubierta. A veces pone el muro. A veces pone el muro ahí. Dice Fitch. Flex, nosotros vamos por aquí despacito. Que a veces las cae tira al perro. Me vas a sumar, me vas a sumar. Sí, sí. Vamos ahí. Si pone el muro, nos volvemos. Vayan caminando. Pero todo el tiempo caminando con el chief. Se lo chimba a jugar con amigos. Ahí está también. Hay muro. Hay muro. Aguántalo. Aguantalo. ¿Dónde están? ¡Concáñalo! ¡Ve cargando! ¡Colocando un centinela! ¡Baja, baja Lucho! ¡Baja, baja Lucho! Cuanta, cuanta. 2 contratos, 2 contratos GO espera espera vídeos y el agua Enferma caen la bye está arriba hasado la 2 iF客 FLAGSHIT Ah, GG perros Uy, mi doki Uy, uy, uy Eso es un tiktok ali Me la cose Headshot Headshot Headshot